bueno pues aquí me veis en el global estático de fortnite estamos entrando a otra partida del ridículo somos 99 jugadores y bueno yo tengo que decir que he ido no practicando en exceso no sé si es que he practicado una locura máxima pero si lo justo para ir haciendo un poquito ridículo como es habitual en mí me tiro ahí como si no es un mañana para caer pues donde sea donde sea necesario siempre intento caer donde no caiga mucha gente porque si no al final es un poco rollo ahí viene una persona con los míos es un poco voy a caer encima del tomate no sé muy bien que habrá aquí encima del tomate el tomate está duro eh los míos me matan ahora por hacer el tonto joder pues si que hacemos el tonto aquí no aquí pues no veo nada no construcciones y devoluciones vamos a poner algunas pistolitas aquí donde está el cofre está abajo el cofre no bueno hemos cogido unas cuantas cositas que no están mal vamos a ver esto vamos a coger el escudo la idea no era hacer ruido un poquito desalentado por aquí no sé muy bien dónde meterme no veo nada y claro ostras no tengo que moverme sí o sí tengo que moverme sí o sí porque se me está cerrando el círculo y esto no puede ser bueno esto es alto uff no te tienes por aquí porque lo puedes pasar mal venga corre forex vamos a ver Se está cerrando el círculo El ojo de la tormenta Me he parado No sé si solamente era mi ruido Era el de los demás también Bien Estamos entrando Ahora se están disparando Por ahí se están disparando La gente se está Locos No veo quién se dispara Voy a ver que no veo nada No sé si... Ah, me vino una por detrás No pudimos hacer nada Ten cuidado porque por ahí hay... Uno más Bueno, nada Nosotros... ¿Nos han visto? ¿Me dirás? ¿Qué estás haciendo? Están bailando Están bailando los dos Haciendo el ridículo Bueno, vamos a grabar otra partida Es importante ¿Sabes? Es importante Para... Bueno, recoger recompensas ¿Qué es esto? A veces no hemos dado tiempo A recoger recompensas No sabía ¿Qué es eso de recompensas? Eso es que ya han matado 5 personas con las cometas Cuidado, no lo esperabais vosotros Esto Venga, vamos allá Fortnite in the world It's tonight, tonight, tonight De mojito ¿Qué es lo que haces? 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 El autobús sale en 2 segundos Ahí nos vamos 97 personas El autobús se va a abrir en 18 segundos Aquí hay una isla No sé muy bien para qué es esa isla Porque si es esa isla teóricamente con sus decorados y demás No puedes hacer nada No te puedes tirar allí Ha sido un puntazo Voy a tirar allí a la isla Voy a ver si llego ya a la isla A ver, luego qué hacemos Voy a llegar a la isla No llega nunca a la isla No se ve muy bien tampoco Para qué sirve Ni para qué na Pero puede estar gracioso, ¿no? Para no haber llegado nunca Vamos ahí a ver a la isla Qué es lo que hay en la isla La vecina es una tormenta, vamos Yo creo que ya llegamos a la isla No se interesa Ah, bueno, de aquí es donde sale el autobús Oh my god Oh, de aquí es donde sale el autobús Ahora sí que la hemos liado Parda No creo que lleguemos ahí a la tierra Dios mío de mi vida La acabamos de liar Vamos Tiene que llegar ahí a la tierra Tienes que llegar a la tierra Llega a la tierra Llega a la tierra, por favor Bueno, de aquí, claro Aquí he caído A ver si me tiro por aquí ¿Qué pasa? Vale Nos hemos matado Nos hemos matado, vale Bueno, pues ya sabemos la isla lo que es Vale, la isla lo que es Es que no te puedes tirar a la isla Que estás muy loco ¿Sabes? Y claro, te tiras ahí a la isla Como si no hubiera un mañana No te tires a la isla, nene No te tires a la isla Me parece que estás loco Estás un poquito colgado Vamos a escoger las recompensas Que no se ve muy bien Para ser gratuito No sé qué es eso Para ser gratuito Pero Cuidado, eh Estamos ahí a punto de conseguir eso Estamos locos Bueno, pues nos hemos matado rápido Yo quería llegar a esa isla Pero a ver esa isla que es La verdad que me ha llamado la atención muchas veces Y no hemos llegado No hemos llegado Es esta La isla es esto Claro, la isla es esto Vale, claro, esto es la isla Y aquello ahí es donde lo lleva el autobús Vale, a ver si ya va a empezar Uno va a entender un poquito el juego Que es fundamental O aquí o allí No sé dónde lo lleva el autobús No, yo creo que allí Es fundamental Venga, nueve segundos La isla ahora está allí Al fondo Aquí hay más isla Pero como os he dicho No voy a intentar tirarme Ya que es la zona alta Aquí ya han abierto el paracaídas La gente está abriendo el paracaídas Pero a post Una autentica locura Nosotros nos vamos a tirar Pues ya mismo La fiesta La gente con la fiesta acá Antes me tiré No sé dónde me tiré Aquí mismo creo que me tiré antes Esta zona de aquí Aquí hay un cabrón que ya está Esté cogiendo cosas aquí encima No es una putada Porque yo ahora mismo No tengo nada aquí No tengo nada aquí tampoco Quédate de aquí chaval Porque como este te vea No ha cogido nada En toda la zona donde está No había nada para coger Qué triste, ¿no? Voy a coger ese arma Que es la que veo ahora aquí De camino Espero poder cogerla Sin necesidad de coger De crear una escalera Efectivamente No hay nada Para nada Un de estos Que lo vamos a ver aquí Eh, tú Tranquilo, eres un tío Discreto No hace mucho ruido No hay nada ¿Qué ha sido eso? Ahora bajo de huracán estoy bien Dios mío, de mi vida, me lo estaban cargando Qué nervioso me he puesto, no sabía, iba a construir ahí un puro, iba a construir algo No sabía qué construir, me he cagado en la leche, me he quedado súper loco Estas partidas de ridículo, tío, qué mal, ¿eh? No me habéis visto matar a nadie, me parece que no he matado a nadie todavía Eso es un poquito... Mierda, pero bueno Pero bueno, 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 bueno Venga, vamos a hacer otra partida, la última de hoy Para este vídeo A ver qué tal lo hacemos La cosa que está bien No, 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 no Venga, vamos a ir, empezamos Empezamos en la isla Vale, una de las cosas que hemos aprendido es que no está todo exactamente igual que siempre O sea que Tú te tiras en un sitio donde crees o sabes que hay algo Y luego cuando estás tirado resulta que no hay Entonces Es una cosa a tener en cuenta, ¿eh? Vamos a ver por aquí Encima no tenemos nada Una hoguera Ah, no, una hoguera, no Pensaba que era una hoguera, tío Que no es una hoguera, vale Es un... Un cofre no está mal Vamos para aquí un poquito de vuelta Vamos a ver algo Ahora estamos dentro Importante para nosotros también eso Nos estamos nosotros haciendo daño a los otros bimbos Somos muy listos Somos muy listos Somos muy listos Bueno, nosotros hemos estado ahí arriba No hemos conseguido nada Coge eso, sí No hemos conseguido nada Dejad aquí un cofre encima, es que soy un poco tonto ¿Qué será el busco de este? Estamos aprendiendo cosas nuevas Qué bueno ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver... Un set aquí, venga. Vamos a investigar por aquí. Quedan metidos personas. Tampoco aquí... Tanta gente... Esto se está... Está convirtiendo en una cosa... Importante... La gente tiene que empezar a salir... Digo yo, ¿no? Una cosa que está bien... 21 personas... Uy, el seto, te voy a decir... El seto se me está rompiendo... No se rompe el seto, todavía no se rompe... Esto si le pega a alguien en la cabeza... Esto si le pega a alguien en la cabeza funciona... Pues no sé... Voy a pegar a alguien en la cabeza... O sea que... Esto se va a centrar sobre... El parque placentero... Es aquí donde se va... A hacer toda... La matraca... Quedan 19 personas... O sea, queda mucha gente... Se me cae aquí todo... Campero... ¿Qué pasará? ¿Qué opináis que pasará? Un seto aquí... Es difícil, ¿no? Un seto aquí... Es complicado de ver... Bien... Gua... Voy a... Ahí queda eso. 14 personas quedan. Esto está... No hemos matado a nadie, ¿eh? Tengo que entrar por algún lado, ¿no? Ojo, que me acabo de quedar fuera yo del agujero. 15 personas quedan. 15 personas quedan. No se mueve, cuidado. Me van a crujir. Si lo flipas. Quédate quieto ahí. Vale, no nos ha visto. Quédate quieto. No nos ha visto. No nos ha visto. No nos ha visto. Quédate quieto ahí el Seto El Seto asesino Quedan 10 personas Bueno, claro, yo no sé si ese tiro hubiera sido en la cabeza Si hubiese sido mucho más efectivo Es algo que todavía no tengo muy controlado Vale, aquí por la parte de atrás La gente va a quedar fuera de terreno Nosotros en la parte de delante necesitamos ¿Sabes? Y Aquí la tengo otra vez Voy a intentar darle la cabeza Pues sí que funciona Con el tiro en la cabeza sí que funciona La verdad es que Funciona bien Sí Estoy quedando fuera, ¿eh? Me ha sumado la cabeza la tía, 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 ¿eh? Me ha sumado 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 la tía, ¿eh? Gracias.